El día de hoy vamos a hablar acerca de los traumatismos. Los traumatismos representan una de las principales causas de morbimortalidad en el mundo. Por esta razón constituyen un frecuente motivo de consulta en los servicios de emergencia médica. Vamos a distinguir aquí dos términos, el traumatismo y el politraumatizado. El traumatismo va a ser una lesión que causa daño, producto por una violencia externa sobre nuestro organismo, sobre el músculo, hueso, tendón, ligamento, etc. El golpe o trauma, porque a los golpes se le dice trauma, produce lesiones de distintas características acorde con la intensidad. Es decir, no va a ser lo mismo un golpe leve que me dé un golpe tremendo producto de una caída de un segundo o tercer piso. Esto va a actuar sobre el cuerpo, hasta lesionar órganos internos incluso. Existe el otro término que decía que debemos diferenciar de un politraumatizado. Un politraumatizado va a ser un herido que tiene múltiples lesiones traumáticas en una o varias regiones del cuerpo. De las que al menos una es potencialmente fatal. Tenemos diferentes tipos de traumatismos. Tenemos traumatismos cerrados y traumatismos abiertos. En los traumatismos cerrados vamos a tener a las contusiones, a los esguinces, conocidos también como torceduras, y a las luxaciones. Y a los traumatismos abiertos vamos a tener a las heridas y también a las fracturas. Aquí hago un pequeño paréntesis porque nosotros tenemos heridas contusas que serían heridas cerradas y por ende estaría en el tipo de traumatismo cerrado. Y también no solamente tenemos fracturas abiertas sino que también tenemos fracturas cerradas que a la vez estarían en el tipo de traumatismo cerrado. Pero están abiertas porque evidentemente también hay fracturas abiertas y la gran mayoría de casos son también heridas abiertas.